Gracias. Si nuestra temática es centrada en el tema de selección, pues tenemos que abordarlo de una manera bien específica y bien profunda, paso a paso, para poder entonces tener conocimiento de los procesos de selección que se realizan en las diferentes empresas con las generalizaciones. Gracias. Esto es lo que cualquier organización pretende vincular a su cliente para tratar de alcanzar siempre los objetivos inmersos en la empresa. Entonces, este proceso, como lo hemos venido hablando, es relacionar en supuestos trabajos cómo nosotros vamos a recopilar toda esa información y, bueno, exoger almacenarios, ¿no? Y, bueno, acuérdense, en tanto, se meditan tiempo. Una de las cosas más importantes es tener un gran número de candidatos, ¿no? Para poder lograr el propósito de seleccionar a mejor. Bueno, bueno, miremos, teniendo como claro eso, miremos este proceso, miremos. Este proceso, miremos, acuérdense que lo primero que uno requiere en la organización es que exista una vacante. Si en la empresa no existe una vacante, ¿para qué vamos a hacer procesos en eso? Debe existir un espacio, una necesidad sentida en cualquier departamento de la organización, en cualquier área, en mercadeo, en jurídica, en servicios generales, en cafetería, en personal, en contabilidad, cualquier área. Lo importante es que se tenga claro que cuando existe la vacante, ahí sí, cada director de área lo que va a hacer es tener una, diseñar un memorando, un informe solicitando cubrir ese puesto. Es lo que se habla de la requisición. Cuando ya llega la requisición al área de talento humano, lo que se pretende entonces es que se empiece los analistas de selección a reclutar a los candidatos. Es lo que ya habló, hablado de la búsqueda de cantidades. Se miran las alternativas, lo que hablábamos nosotros de una selección interna y una selección externa. Entonces miramos nosotros quién de los que trabajan con nosotros puede cubrir ese cargo, quién se lo merece, si realmente se lo merece. Después de que yo hago ese sondeo al interior de la organización, me doy cuenta de que no, la verdad no hay nadie. La verdad ninguno de los que están trabajando con nosotros cumple los requisitos, no es que no, no es que no se lo merezca, pero no cumple los requisitos. Pueden ser excelentes personas, pueden tener un buen tiempo con nosotros, pero les falta algo, les falta más capacitación, les falta, digamos, mejores relaciones interpersonales, les falta habilidades blandas, les falta habilidades blandas, o sea, cualquier cosa podría estar sucediendo. Entonces, cuando nos damos cuenta de que no hay, en ese momento, nadie de los que trabajan con nosotros que pueda ocupar los abacantes, entonces, digamos, en el medio externo. Y ahí empezamos nosotros a recibir las hojas de vida, sea de una manera física, sea por las agencias de empleo, sea por LinkedIn, sea por cualquier parte de esta que es la que tanto conocemos. Entonces, después de eso, después de eso, de la revisión de la hoja de vida, acuérdense que acá en esta parte, en la revisión de la hoja de vida, ya debe haber un filtro, ya debe existir un filtro con respecto a quién, a quiénes de los que han llevado la hoja de vida están cumpliendo realmente el perfil. Entonces, revisión, ya después de que pasamos con la revisión, hablamos de una entrevista con la psicóloga o el psicólogo de recursos humanos. Pienso yo que eso no se puede obviar, ¿no? El psicólogo siempre tiene que estar ahí frente para poder analizar muy bien a su gente. Algunas empresas, luego de la entrevista, siguen filtrando, siguen descabezando a los candidatos, ¿sí? O hay algunas otras empresas que no lo hacen. Hay empresas que continúan luego de la entrevista la aplicación de pruebas psicológicas y psicotécnicas. Pueden hacerse las dos. Hay empresas que aplican esta inicialmente y luego esta, ¿sí? Cuando ya han pasado, y aquí esto es importante que yo también les decía a ustedes, que el informe que yo emita desde el área de talento humano tiene que ser supremo y objetivo. O sea, tiene que ser justo, tiene que ser bien hecho, tiene que ser bien aplicado, calificado e interpretado. Acuérdense de que nosotros estamos evaluando personas, no estamos evaluando archivadores, no estamos evaluando paredes, ¿no? Estamos evaluando personas y si nosotros hacemos una mala aplicación de una prueba psicológica o hacemos una mala entrevista, de pronto estamos quitándole la oportunidad de alguien que ingresa a una empresa. Le estamos dañando su proyecto de vida. Porque yo soy responsable, porque yo soy un mal psicólogo o porque soy un mal analista de reclutamiento o porque no sé aplicar las pruebas psicológicas. Entonces, cuando yo hago eso y que eso se queda así como, como, como encubierto, como metido debajo de la alfombra, listo, no hay problema, para mí. Pero la verdad le estoy dañando el desarrollo y carrera a la persona. Ustedes no saben que esa persona que tan necesitaba realmente pueda estar. cómo, con toda esa experiencia, todo ese conocimiento que tiene la persona, realmente le pueda ayudar para velar por su familia. Porque, pues, es cierto que nosotros, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, lo que hacemos es trabajar para conseguir ciertos, ciertas condiciones de vida agradables, o sea, uno no trabaja porque realmente tenga que hacer. La realidad es que yo con lo que trabajo y con lo que recibo el sueldo, puedo pagar una vivienda, puedo pagar los servicios, puedo pagar la educación de mis hijos, puedo prever de salud a los míos, o sea, esa es la idea de tener nosotros socialmente un trabajo, ¿sí? Y es un derecho que todos tenemos. Por eso se habla ahora del tema de la inclusión, se habla ahora de que ya las empresas no pueden discriminar si la niña, si la niña es invidente, o anda en ciberruedas, o es del grupo LGTBIQ+, o sea, eso ya no es un factor que descabece, a no ser que, y eso es algo muy importante también, es que dependiendo de la cultura organizacional de la empresa, eso va a indicar que yo en mis procesos de selección, ya de una vez yo estoy colocando en la hoja de vida pues los requisitos para que se postulen ciertos candidatos, algo que yo quiero que hagan, ¿sí? Y es de que, aunque no lo van a colocar textualmente, de que buscamos personas, perdónenme la expresión, que no sean gay, pues obviamente eso no lo van a colocar, ¿sí? Pero cuando en los procesos se genera eso, pues entonces, como no hace parte de la cultura organizacional, de los valores y de la filosofía de vida de la organización, entonces por lo general empiezan a descabezar, ¿sí? Pero pues estamos hablando de tener cuidado con la entrevista y la aplicación de pruebas. Cuando hay una persona, tiene la oportunidad de verificar la referencia, ¿sí? Entonces, en esa verificación de referencias, lo que se pretende es, yo creo que se los había comentado en la clase pasada, lo que se pretende es que yo sepa ustedes dónde viven, cómo viven, no es que tengan que tener una casa con ocho habitaciones, ni que tengan piscina en su casa, o que tengan un duplex, un apartamento duplex, con todas las comunidades del caso, que en cada habitación que tengan deben de tener un televisor de 55 pulgadas, con estos, ¿no? O sea, no es que tengan que tener estos. Pero sí necesitamos saber cómo y en dónde viven, si viven en hacinamiento o no, ¿sí? ¿Cuántas personas viven en la casa, en el apartamento? ¿Tienen unas condiciones de vida favorables o no? ¿Sí? Porque pueden, de pronto, y eso se ha visto, que las personas viven en un apartamento de dos habitaciones y viven como dios 12 personas. Entonces, eso hace que tengamos que mirar que un profesional que trabaja ese tema son las trabajadoras sociales. Las trabajadoras sociales realizan ese tipo de verificación de cómo viven, de qué están haciendo, cómo es el sector donde están. No para discriminar su condición humilde ni nada por el estilo, sino para mirar a ver cómo es el comportamiento que él o ella tiene en ese contexto. Entonces, yo les decía a ustedes de que yo voy y pregunto en el barrio, ¿sí?, a los vecinos, a la tienda en la esquina, si conoce a esta persona, ¿qué me puede decir de ella? Si es una persona conflictiva o no, si tiene créditos con ustedes, constantemente está pagando oportunamente o debe plata, o se agarra constantemente, llega tomado a la casa en las noches o no llega. Es importante indagar absolutamente todo eso cuando se hacen esas visitas domiciliarias. Lo cierto es que eso lo hacen de una manera al azar. No es que digan, nosotros vamos a ir la otra semana a las 3 de la tarde ya donde se vive. No, pues que nos estamos preparando. Pues la idea es de que tengan conocimiento, pero que no saben cuándo vamos a ir. Cuando nosotros llamamos a las empresas anteriores, la idea es que nos abren un poquito el desempeño laboral, el comportamiento que ha tenido esta persona, si es recomendable o no. Y aquí hay algo muy importante y es de que las empresas anteriores no pueden hablar mal de trabajador asilo a la chica. O sea, no pueden dar mal referencia. No pueden. La cuestión es de que el hombre trabajó o la señorita se trabajó acá con nosotros, cumplió algunos de los objetivos, no los cumplió todos, ¿cierto? Pero él estuvo vinculado con nosotros durante 8 años, durante 8 años. La verdad, él solicitaba demasiados permisos porque tenía dificultades con la familia. Pero yo no estoy hablando de que sea mal trabajador. Solamente estoy hablando de las condiciones que él tenía en su contexto familiar. No estoy hablando mal del trabajador. Él era una persona que por su condición de salud estaba frecuentemente incapacitado. Entonces, todos esos comentarios es bueno comentarlos, pero no estoy hablando de que esa persona haya sido mala en su trabajo. Yo no puedo, como jefe anterior o como supervisor anterior, yo no puedo decir, no, ese tipo era lo peor, ese tipo era súper perezoso, ese tipo era un ladrón, así lo haya sido. Así lo haya sido. Pero yo se tengo que plantear que un trabajador que se ha ausentado frecuentemente, frecuentemente, por ahí que soy de razón, ¿cierto? Se indagaba, se tiene un historial en el talento humano para saber qué era lo que estaba sucediendo. Y eran cuestiones personales, familiares, y eso les llevaba a distanciarse, a ausentarse durante la semana, tres días o durante un mes. Bueno, pero nunca había dicho que era mal trabajador. Sí. Entonces, cuando esa persona verifica referencias, pasa con entrevista con el jefe inmediato. Acá en esta parte, cuando hablamos de la entrevista del jefe inmediato, puede ser la entrevista del director del área, o el director de personal, o el director de... ¿De dónde está trabajando la persona? Entonces, realmente, esa entrevista quiere decir que ya la persona ha avanzado en su proceso. Entonces, por lo general, cuando llega la entrevista, el jefe inmediato, cuando llega ya a ese punto, el director de área se reúne con la psicóloga o el psicólogo, con el jefe inmediato, y empiezan a mirar los candidatos. Porque se supone que aquí, en la entrevista del jefe inmediato, ya se ha filtrado muchísimo de... ¿Qué digo yo? De 50 que se presentaron inicialmente, fueron quedando 30, de esos 30 quedaron entonces 20, de esos 20 quedaron 8, y esos 8 son los que van a una entrevista con el jefe inmediato, o con el director de área. Y en últimas, la psicóloga y el jefe del área van a sugerirle al jefe inmediato, miren, a mí me parece este candidato adecuado por esto, por esto, por esto. En el informe que el área de talento mando le entrega al jefe, digamos, en general, entonces, ellos plantean esas opciones. Y es el jefe inmediato, en conjunto con ellos, los que toman la decisión, que es el incidente PAS. Decisión de la persona seleccionada. Acá en esta visita domiciliaria se le agrega el estudio de seguridad. Hay empresas como, por ejemplo, este banco de OCA, Conicopetrol, como la, ustedes sabían que, hablemos de la embajada americana. La embajada americana está en nuestro territorio colombiano. El sector donde están ellos, ese espacio donde está la, digamos, la, donde está tan limitada la, la embajada americana o cualquier embajada de cualquier parte del mundo, ese sector es como si estuvieran en esa patria chica. O sea, es como si estuvieran en, en Estados Unidos. Entonces, esas personas, eh, y eso es un derecho laboral que tenemos nosotros los colombianos, y las empresas, o por ejemplo, las embajadas de cualquier país, antes de solicitar o contratar a una persona de su país, tienen que mirar acá. O sea, dependiendo del cargo, dependiendo de la posición jerárquica, dependiendo de las indicaciones del cargo, tienen que postular a posibles candidatos colombianos. ¿Sí? Cuando lanzan esa convocatoria, aunque esas exigencias son supuramente fuertes, entonces, se dan cuenta de que no hay quien cubra esa vacante, entonces ahí, sí, abren esa convocatoria y traen gente a su país. ¿Sí? Precisamente para que puedan ir esa vacante. ¿Sí? Entonces, los estudios de seguridad precisamente se hacen por eso. Si ustedes saben, por ejemplo, para ingresar a las fuerzas militares, eso va a ser un estudio impresionante, para entrar, para trabajar en el INPEC, para trabajar en el Palacio de Nariño, para trabajar en todas estas partes, por ejemplo, en estas empresas de valores, que transportan títulos valores, transportan dinero, tienen que hacer una excelente revisión con respecto a la seguridad. ¿Sí? Porque es una, es una condición supremamente importante para la empresa saber quiénes son los que quieren trabajar con nosotros. Y ese estudio de seguridad se debe tomar con un buen tiempo. O sea, no puede ser un tiempo de una semana. Pero eso se tiene su tiempo. Por lo que les digo, son varios candidatos que han continuado en el filtro y ahí van quedando ellos para que se les haga esa visita domiciliaria y el estudio de seguridad. Pasando el filtro, aún más todavía, más cuello de boquilla, entonces se pasa a necesitar un mérito de ingreso. Por lo general, cuando ya se les manda hacer el examen médico de ingreso, por lo general, pasa. ¿Sí? Pero también puede ser de que en ese examen médico se quede. ¿Sí? Porque es que el médico laboral descubre que esta persona tiene una condición supremamente compleja para el trabajo. Mucha. La condición de salud de este personaje no le va a permitir estar bien. Va a estar pidiendo incapacidades, va a estar diciendo que va para el médico, se va a incapacitar frecuentemente. Entonces, esto no nos sirve. Pues también puede ser de que cuando se presenta el examen médico de ingreso, por eso cuando veíamos ese formato de análisis de encuestos, la parte final está en los exámenes de ingreso. ¿Cuáles son los que se solicitan? ¿Y cuáles son los resultados? Entonces, el médico laboral lo que hace es revisar, el médico laboral revisa esos exámenes, porque él es el que conoce, y dice, sí, continúa, entonces ya, después de que se le dice el examen médico de ingreso, le toma la decisión de contratar e informarle a la persona. Pero hasta acá, en el examen médico de ingreso, también pueden descabezar a la gente. Casi no ocurre. Casi no ocurre. Pero sí puede estar sucediendo. Entonces, ya le solicitamos la documentación para que vaya y firme el contrato. Cuando la persona firma el contrato, ahí se termina el proceso de servicio. Antes no. O sea, tiene que haberse cubierto la vacante que X departamento nos había solicitado con anterioridad. Hasta ahí, la firma del contrato, hasta ahí termina lo que es el proceso de selección. Entonces, fíjense cómo es un gran camino para poder llegar a tomar esa decisión. ¿Sí? Por eso es importante hacerlo de una manera muy eficiosa, muy profesionalmente, muy ética, por aquello de que a mí no me va a gustar que me que me saquen de un proceso de una manera de justa. ¿Sí? Les voy a contar una experiencia que yo tuve en una empresa cuando a mí me, bueno, antes de que existiera los milenios y todo este tema, a mí me contrató una empresa de transporte público aquí en Bogotá para hacer un proceso de selección. Pero la gerente me dijo que eso lo necesitaba pero para allá. Entonces, yo le digo, bueno, pues sacamos el proceso como debe ser. Y tiene que ser así. ¿Sí? Pero yo me dijo, no, tenemos que hacerlo rápido. Entonces, aplique la prueba y dé la retroalimentación y ya tomamos la decisión que dije, no, así no se puede hacer. Y ella insistía. Entonces, a mí me tocó decirle por escrito que un proceso de selección mal llevado puede acarrear problemas para la empresa a mediano o a largo plazo. ¿Sí? Pero bueno, ella insistió. Yo apliqué, seguramente la vamos a conocer para que ustedes la conozcan y no la autoapliquemos ni la autocalifiquemos ni la interpretemos. una prueba que se llama el 16-PF. Entonces, yo lo que hice fue porque esa prueba evalúa personalidad. Entonces, yo lo reuní a una gran cantidad de candidatos. Necesitaban 15 conductores de un Zumba. ¿Sí? Entonces, el número de candidatos que se presentaron fue grande. Se presentaron como 100. y era bueno que se haya presentado así. De esos sí le habría conductores que tenían una experiencia como de 15 años manejando un Zumba acá a Bogotá o manejando voz intermunicipal entre las regiones de aledañas a Bogotá. ¿Sí? A todos, absolutamente a todos se le aplicó esa prueba de personalidad. En esa prueba de personalidad nos dice a nosotros el candidato qué tan qué tan adecuado sale con respecto al tema de personalidad. en el tema de personalidad o esas pruebas psicológicas a nosotros los la interpretación o los resultados que nos da esa prueba nos dice qué tan agresivo puede ser esta persona, qué tan inteligente puede ser, qué es una persona que le gusta trabajar en equipo o no, lo está diciendo absolutamente todo. ¿Sí? Es una persona conflictiva o no. Entonces, se aplicó esa prueba y mucha de la gente que llevaba trabajando en empresas y trasportos salieron mal calificados. ¿Sí? Salieron mal calificados. Salieron con una con un pocorón de de cosas que no son buenas para un trabajo de de conductor. ¿Sí? Salieron no elegibles. Acuérdense que uno cuando da el concepto uno habla de elegible elegible con reservas y no elegible. Y muchos de los que llevaban más de 15 años trabajando como conductores de uso urbano salieron no elegibles. Claro, ellos cuando yo le di la retroalimentación y cuando yo publicé el estado que varios de ellos no salieron elegidos eso pegaron el grito en el cielo y eso se molestaron eso hicieron prácticamente huelga porque como así que yo no soy seleccionado si miren mi experiencia no sé qué cosa entonces yo lo que hice fue retroalimentar uno a uno el porqué no había sido seleccionado y yo les hablé de la prueba mire esta prueba es una prueba muy confiable es muy válida es una prueba estandarizada es una prueba psicológica que se ha utilizado durante mucho tiempo en diferentes áreas de trabajo y esta prueba tiene un margen de error muy bajo entonces aquí salió que usted es una persona que no tiene tolerancia y se mete en problemas fácilmente que no tiene tolerancia a la frustración y cuando se deprime usted se pega a la hoja del siglo y coge a patadas a todo el mundo bueno obviamente no lo dije así ¿no? pero les di la retroalimentación ellos se fueron a hablar con con la gerente ¿sí? y la gerente me llamó como medio molesta le dije pues si yo era pura mitad de tal la prueba que yo apliqué es esta y le argumenté el porqué esta prueba era muy válida le di esto le dio estos resultados y estos personajes que salieron no elegibles no son elegibles por estos factores por estas características de personalidad que ellos tienen ¿no les gustó? entonces yo en vista de que esta gente pues trabajaba a su manera y que no respetaba la autonomía ni la ni la ética profesional ni el concepto que tiene el profesional en este caso yo pasé una carta colocando como que si hay alguna situación que que la toma de decisiones de la gerencia genere problema eso ya no es cuestión yo pasé mi informe diciendo que estos son los elegibles que estos son los elegibles con reserva en el caso que a uno de ellos se retire y estos son los elegibles si la empresa toma la decisión de contratar a uno de ellos yo salvo responsabilidades porque yo pasé mi informe por escrito y obviamente se lo dice a la gerente y yo me retiré porque no era o sea no es ético lo que ella está haciendo porque ella pasó por encima de un proceso de selección de acuerdo a sus propios intereses a lo que ella consideró estaba bien y yo me retiré con el paso de los años bueno con el paso de año y medio yo me encontré con un amigo que trabajó conmigo allá y me dijo si sabe Javier lo que pasó con la gente que usted había dicho que no pues la gerente los contrató y esas personas les ha costado un gran dinero a la empresa porque esos conductores se agarraron con los usuarios se agarraron por la policía fueron llevados a prisión hubo muertos heridos porque fueron supremamente agrotivos y usted había pasado el informe de que esas personas seguramente reaccionaban con agresión bajo presión ¿sí? en condiciones de presión las personas no saben manejar eso entonces yo le dije a la señora a la gerente que eso era riesgoso y eso le iba a costar muchísimo dinero por las demandas que los usuarios colocaban en la empresa que les cayeron con no sé cuántas demandas y se formaron la idea es que indemnizaron a una gran cantidad de gente porque esos conductores fueron supuestamente a tarmanes groseros con la policía con la gente que les costó mucho dinero ¿por qué? porque ella en su afán y eso es muy importante en los actos señoritas en su afán de hacer las cosas a mergers no hicieron este proceso adecuado eso tiene que estar totalmente completo la recepción de hojas de vida acuérdense atraer un gran número de candidatos tener de dónde escoger hacer un primer filtro mirando el perfil del trabajador y descartando los que no cumplen a los que cumplen entonces empezamos a hacer todo esto hacer todo esto que hacemos hasta cuando ya tengamos en ese filtro las personas más aptas para seleccionar y cuando las seleccionamos estamos seguros de que el éxito del trabajador en la empresa que va a tener éxito también les va muy bien ¿por qué? pues porque así se debe manejar yo pienso que la gerente debe estar bueno no saben porque hace rato no sé nada de ellos pero debe estar dándose golpes de pecho por no haber tomado una decisión adecuada ah bueno aquí faltó la filiación a lo del seguro social que es un delay verificación y validez de la documentación digamos que esto es acá cuando está el empleado contratado aquí está la persona ya trabajando con los bueno ese es el proceso a grandes rasgos de una manera completa el proceso de selección que es lo que ustedes tienen que manejar y apoyar en las en las áreas de talento humano seguramente ustedes van a seguir estudiando pensarían que ustedes no se van a quedar con solo el auxiliar del proceso humano sino que ustedes quieren proyectarse mucho más ustedes quieren de pronto iniciar una carrera profesional de pronto la sigan acá en la universidad o de pronto la hagan en otra pero ustedes están dando los primeros pasos para ser unos muy buenos administradores de empresas unos muy buenos ingenieros industriales unos muy buenos abogados unos muy buenos psicólogos con especialización en recursos humanos lo sé pero esto es lo que debemos de tener claro de cómo se hace ese proceso de selección entonces se empieza a mirar cuando todo esto es lo que hemos visto antes ahora que hay algo que es importante mencionar ¿no? la evolución del tiempo no se hace esperar la solución del tiempo quiere decir de que hace unos cincuenta años hace unos cincuenta años las personas cuando lograban un bachillerato la gente o sea los papás sacaban pecho y se sentían orgullosos de que mi hijo es bachiller mi hijo tengo en mi casa un bachiller hace cincuenta sesenta años ser bachiller era lo mejor eso era sentirse orgulloso ¿no? con el paso de los años ya de hecho las empresas como se venían especializando ya el solo ser bachiller no era suficiente entonces empezaron las universidades a mandar entonces la batuta allí entonces ya no solamente ser bachiller es importante ahora es importante haber cursado un programa profesional de cinco años ¿sí? cinco años de estudio la verdad es que uno se la pasa estudiando toda la vida entonces cinco años de estudio entonces ya no tenemos solamente el bachillerato o el bachiller de la casa sino ahora mi hijo es mérito o mi hijo es abogado o mi hija es arquitecta o mi hija es psicóloga o sea ya tenemos una profesional de la vida eso es algo que se ve ¿sí? aún sigue siendo bueno aún sigue siendo interesante e importante ser profesional la verdad estudiar aquí en Colombia es un lujo la verdad estudiar acá una carrera profesional tiende a ser costoso ¿sí? pero es verdad a veces el gobierno ha generado una serie de apoyos económicos para la gente ¿no? con el Estado joven con jóvenes al trabajo bueno acuérdense de lo que hablábamos nosotros en los primeros días de clase cuando hablábamos de la edad para poder conseguir un trabajo pues las empresas también han sido un poco muy flexibles en eso y han ampliado el rango de edad mayores de 40 años hay empresas que contratan ahora mayores de 50 años ¿sí? y eso es bueno las cosas han cambiado la verdad las cosas han cambiado antes no se contrataban personas con ciertas dificultades ahora se contratan porque son personas que son aptas el hecho de que no pueda caminar no quiere decir que no sea una persona experta o que no sea capaz ¿sí? tiene toda la capacidad intelectual y lo puede hacer ¿ves? entonces aquí lo que se hace es tener como claro de que cuando ya pasamos el proceso universitario ahorita las empresas ya dicen si necesitamos un profesional pero que tenga especialización en tal área ya solamente ese profesional tampoco sirve bueno no es que no sirva sirve pero la exigencia el mercado la ahora bueno ahora necesitamos especialistas especialistas en seguridad y salud y salud en el trabajo especialistas en epidemiología especialistas en pediatría especialistas en docencia universitaria especialistas en psicología del consumidor en recursos humanos y una gran cantidad de especializaciones ¿no? entonces como el mercado demanda gente especializada ahora ahora colocar en las y las vacantes profesional en tales áreas con especialización o con énfasis en tal cosa ¿listo? el que dice como ya no solamente el bachillerato ya no solamente lo universitario en ser profesional ya tenemos que tener especialistas hay empresas que ahora piden también maestría sobre todo en las universidades las universidades tienen la pues para todo este tema del sello de calidad de educación de alta calidad lo que hacen es solicitar profesores con experiencia mínimo unos tres años y con una maestría y ya ahora están pidiendo también doctorado que esté cursando un doctorado obviamente si a mí me contratan el único doctorado mi sueldo debe ser supremamente bueno el supremamente bueno también me puede pagar el único doctorado no me puede estar pagando un millón no me puede estar pagando dos millón ni siquiera tres millón por lo general un doctor de cualquier disciplina puede estarse ganando once y eso es lo que vale el estudio imagínense ustedes todo el tiempo y el dinero que uno estudia y todo lo que uno gasta para poder recibirse como doctor entonces ahí sí como dice el dicho no el que quiere celeste que le cueste o sea la vida dura en ese sentido pero los sacrificios son importantes llevarlos a cabo para yo apuntarme a donde yo quiero llegar o sea yo tengo un proyecto de vida yo voy a llegar a ese punto final o sea proyecto quiere decir viene la palabra proyectil y cuando uno dispara un revólver una pistola o un arma lo que hace uno es apuntar a un plan y ese proyectil sale disparado y espera llegar allá el proyecto de vida es exactamente lo mismo yo le apunto a que yo quiero ser un excelente profesional que me va a costar duro sí me va a costar un ojo en la cara que voy a a quemar las pestañas leyendo estudiando trabajando casi me voy a dormir pero toca pero eso es lo que yo quiero yo puedo ser un profesional bueno regular o malo dependiendo del nivel de sacrificio que me toca duro mientras mis compañeros mis compañeras de la universidad se van de farra se van de rumba yo voy para la casa a estudiar claro después de que yo termine mi semestre y saca adelante con muy buenas notas mis calificaciones me voy a rumba pero ya pasé un semestre pero si yo lo que decido es yo luego me preparo entonces cuando yo llego a la casa tronchado tomado entonces dice que me voy a poner a preparar una exposición o un parcial y empiezo yo a prepararlo y me quedo dormido en la mesa me quedo dormido ahí en el comedor o en el cuarto estudio donde yo estoy estudiando al día siguiente yo me voy a a la universidad y tengo que presentar esa exposición tengo que presentar ese parcial y me fue como los perros se me olvidó como no estudié porque me la pasé fue tomando y durmiendo entonces los resultados no se hacen esperar venga vertí la sin natura eso hace que todo se trate toque y entonces mi proyecto de vida se vuelva se vuelva un poco como 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 nubloso como que se yo mismo le estoy colocando bloqueos entonces eso tiene que ver con ese tema de a donde yo quiera llegar la idea es que yo cumpla con ciertos tipos de requisitos ¿sí? bueno bueno no sé si hayas preguntas señorita bueno esto es la entrevista de personal vamos a mirar ustedes seguramente han estado en entrevistas en una empresa de trabajo han estado en entrevistas la gente que ha trabajado ¿qué le han dicho a su merced? ¿lo vamos a contratar? no siempre lo que siempre dicen espera la llamada espera la llamada eso es lo que siempre dicen sí esa es la respuesta que le dan a uno no es un comentario que le dicen a uno espérense que no lo llamamos sí si lo han llamado en alguna exopasencia sí pero pues el problema digamos que cuando llevas que hay veces que no son específicos en 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 el proceso de selección y lo terminan contratando directos entonces pues deserta el claro el proceso el proceso sí claro eso es muy cierto y es muy vale lo que se nos dice Santiago de que la gente o sea mire este proceso puede durar seis meses ¿sí? entonces no se afane si no lo llevamos en los siguientes quince días o en el siguiente mes lo que pasa es que como usted tenemos varios candidatos y tenemos que hacer todo ese proceso que les mostré en las diapositivas anteriores ¿sí? eso es muy cierto entonces como a mí no me dijeron nada yo como pasa el mes y no me llamaron pasa el dos meses y no me llamaron yo desisto y por allá voy y me regalan otra empresa porque tengo que trabajar porque tengo que llevar sustento y la alimentación a mi familia entonces claro eso es muy cierto debería y es un derecho de nosotros como los candidatos a ocupar un cargo y es un deber de los empresarios o del área de talento humano decirle mire este proceso usted va desde el primer momento cuando yo lo reúno a todos ustedes que están acá como candidatos para trabajar con nosotros este proceso se demora tanto tiempo ¿sí? porque tenemos que verificar referencias tenemos que hacer estudios de seguridad aplicar pruebas psicológicas una primera entrevista dos entrevistas a veces hasta tres entrevistas entrevistas individuales entrevistas grupales entonces los que no vayan a continuar en el proceso nosotros vamos a decir muchas gracias por presentarse con nosotros pero usted no continúa en el proceso es como cuando ustedes ven este programa del desafío nunca lo han visto el del caracol en donde le dicen su tiempo en el desafío ha culminado ¿no? entonces más o menos es eso su proceso ha terminado porque no no va a continuar en el proceso entonces uno ya sabe y llega ya no me está generando falsas expectativas pero eso que dicen que son frases de cajón que le dicen a uno está pendiente porque nosotros lo llamamos por este tema entonces cuando ya le dicen a uno eso no eso no pero díganle o sea usted ya no continúa con nosotros ¿sí? o usted va a continuar con nosotros tenga paciencia porque estamos en ese proceso y hay algo muy importante que las empresas casi no lo hacen siempre algo muy importante también es que la empresa debe decirle a uno cómo va en ese proceso ¿sí? ¿por qué si va a seguir o por qué no va a seguir si yo estoy avanzando fíjame que yo estoy avanzando ¿sí? que pasé ese paso y entonces vamos a a continuar pero cuando yo ya termine díganle hasta acá llegue a usted ¿sí? y así yo sé y además va a ser algo muy supremamente importante y muy motivante para nosotros ¿sí? porque yo me seguiré preparando uno en una entrevista en un proceso de entrevista yo como candidato yo tengo que conocer un poquitito de la empresa donde vuelvo a la ciudad entonces yo cuando ya me postulé y yo fui la vacante vi el nombre de la empresa entonces yo me meto a Google y vi un poco la historia qué se dice a la empresa cómo se trabaja qué es cuál es la visión de ellos cuál es la visión cuáles han sido los tiempos de la cáncer los últimos logros que la empresa ha tenido y por base en eso eso le dan un plus en comparación con los otros candidatos que llegan a nada sin saber a qué empresa que está presentada pero no es entre los hombres no le gustan no le gustan no le gustan eso es malísimo eso quiere decir que yo estoy seguramente desconectado del mundo laboral estoy desconectado de las empresas pero si yo llego a la empresa y dices bueno a ver ¿qué tú no se nosotras? ah sí esta empresa fue fundada por la microletaria en la local esto fue lo que se logró a entrar el número de trabajadores que tiene a la ficha CESA ha sido reconocida como la empresa que ha trabajado en temas de responsabilidad social empresarial wow el empresador queda seguramente en sus manos y va a colocar en el donde de la entrevista la persona está seguramente comprometida con el es un buen candidato por estar cuenta eso es una recomendación que el director si ustedes van a presentar una empresa antes antes de la entrevista indague un poco de esa pregunta vétanse al que ocupa y pregúntenos pregúntenme a como si no es aquí esa vez mientras yo me dejo una red quita de cinco minutos y llegó allá atrás seguramente nos van a preguntar cuéntanos qué saben de esta empresa así lleva poco tiempo en el mercado es una media o pequeña empresa que va creciendo que apoya que hace que no hace que está muy interesada en sus trabajadores ustedes van a ganar un valor agregado por haber estudiado un poco más entonces esa entrevista personal es el primer contacto que la empresa tiene con el candidato y es una entrevista personal bueno hoy día hay entrevistas y por aquello inclusive la pandemia que las empresas por video llamadas o por Zoom o por todas estas páginas de de los head hunters hacían eso pero por lo general es una entrevista un contacto personal de manera individual y directa entonces es muy bueno inclusive uno como uno como como entrevistador tiene que estar como entrevistador como entrevistador tiene que estar muy pendiente desde el primer momento que ese candidato entra a la oficina pero muy pendiente como es que ingresó como saludó si sonrió o no o sea yo como entrevistador lo que yo hago es observar desde el momento en que entra a la oficina donde se le va a realizar la entrevista la entrevista no es únicamente cuando yo le lanzo las preguntas no la entrevista es absolutamente desde el momento que llega la empresa cómo se acerca a la recepcionista cómo se acerca a la secretaria cómo saluda o sea es importante tener eso entonces aquí lo que hacemos nosotros es tener como nosotros como los entrevistadores y eso es algo muy muy valioso porque hay gente que es súper nerviosa en el momento de la entrevista se dejan agarrar de los mergans le da una ansiedad impresionante y se bloquean para responder y si el entrevistador es bien cuchilla pero es una mala expresión es bien fregado pues se la montan entonces la idea es que yo como entrevistador genere un ambiente sano un ambiente tranquilo venga démosle una bienvenida al candidato no seamos como tan cuadriculados como tan radicales en que si no responde eso entonces ya me empiezo a maltrasar entonces la idea es que en la entrevista ese primer contacto ese primer contacto es para que el candidato me convenza yo tengo que ser convencido por todos ustedes en el momento de la entrevista y eso me lo dice su comunicación su actitud su presentación personal su disposición el conocimiento como les digo de antemano de la empresa o sea la idea es de que la persona se intente convencerme de por qué yo soy la persona que deben seleccionar y esa pregunta se la hacen a uno ¿sí? ¿eso por qué quiere que lo hayamos contratado a usted y no a los demás? ¿sí? ¿cuál es el plus que usted le da a la empresa si nosotros lo contratamos? entonces tengo que tener como unas respuestas muy válidas con respecto a eso mira a mí me encanta trabajar esto si a mí me brindan autonomía y toma decisiones yo puedo hacer esto puedo generar en el área esto entonces yo voy a generar en nuestros compañeros de trabajo un ambiente enriquecedor entonces conmigo en el equipo de trabajo vamos a hacer muchas cosas no digamos vamos a mejorar le estoy diciendo al entrevistador están presos a un desorden y conmigo yo los vamos a mejorar no porque entonces hay un loco es el duro el chacho es el todopoderoso no hay que ser muy asertivo acuérdense el tema de la asertividad ¿no? no pensarse que las sé todas porque eso también o sea es mucho por debajo pues es malo y es también malo sentirse el todopoderoso seamos nosotros mismos seamos humildes con buena calidad en nuestra conversación y sigamos ahí bueno entonces aquí están los tipos de entrevista que nosotros manejamos en los procesos de selección entrevista estructural la entrevista estructural nos dice a nosotros de que yo como entrevistador lo tengo preparado lo tengo que enseñar para unas diez preguntas que estén apuntando a lo que está seleccionando entonces yo no puedo preguntar cosas que nos tienen sentido para las preguntas del desarrollo nacional hay preguntas de conocimiento general hay preguntas de lo cotidiano hay preguntas de cómo se maneja una situación en conflicto o cómo lo manejó usted con qué resultado porque es una entrevista por competencia por competencia hay entrevistas con tensión si usted va a trabajar con gente la vez que usted va a tener unos tiempos es realmente difícil de manejar cerrar de una entrevista con gente porque si su merced le da un palazón en el primer bloque aunque tenga con gente no nos dice ustedes primero más que no echen colegas que es muy estratégico para y eso es lo que nos dice a nosotros esa entrevista de tensión como competencia entonces la estructurada es algo que yo llego como entrevistador yo llego para comentar la entrevista yo llego y cojo mi hojita de la entrevista ya con las preguntas totalmente diseñadas en donde son preguntas abiertas pero el candidato no se puede salir de esa de esa pregunta cuando le estoy dando opción a que se ponga a divagar a decir cosas que no tienen nada que ver no tienen que ser cosas que no estoy preguntando una entrevista estructural a eso tengo que apuntar no que me cuente como le fue a la selección colombia aunque también es bueno no es que tenga que verlo que sea como acartonado también es bueno hablar un poco antes de que se comience la entrevista como le fue fue muy complicado llegar acá los trancones el clima la inseguridad es todo para romper un poco el día la entrevista libre si la entrevista estructurada nos dice a nosotros que hay que seguir ciertas preguntas y que el candidato no se salga de esas respuestas la entrevista libre como su nombre lo indica es mucho más abierta y aquí esta entrevista libre me parece que ella es más la que utiliza de pronto el clima blanca porque es como preguntar varias cosas pero que ya antes en la entrevista estructurada ya se indagaban y los resultados fueron buenos la entrevista libre es más como una comunicación una conversación así como chévere que tuvimos entre el entrevistador y el candidato ¿sí? ¿Cómo maneja el tema? ¿Cómo maneja las relaciones internacionales? ¿Cómo se muestra la persona? ¿Es una persona sociable o no? O sea hay personas que son supremamente introvertidas y se les se bloquean con una sola pregunta preguntas súper sencillas como ¿Cómo está por su casa? Porque se bloquea ¿Ve? Pues la entrevista libre permite que nosotros también bajemos un poco de atención a la gente y bueno la misma la ser estructurada tiene las dos o también tiene esa ese concepto de ser ser estructurada hay preguntas claves pero también hay preguntas abiertas que podemos ir como maestrán ¿Ve? Permítame voy a mostrarles a ustedes dos ejemplos de competencias por favor dejamos de compartir acá y vamos a buscar acá Pablo esta entrevista me gusta mucho creo que se los había mencionado anteriormente la buscamos acá miren esta presta la atención a esta entrevista a esta entrevista Gracias. 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 Toma la extensión y maneja la situación en conflicto. Gracias. Colocaron una encuesta de marketing con la comunidad en general. O sea, colocaron en un post a estos candidatos y a la gente, ¿cómo le dijeron a cuál seleccionan? Obviamente mostrando todo esto, ¿por cuál votan ustedes? Y miren. Un partido con el Dio Eto'o y el CERC. Un partido con el Dio Eto'o y el CERC. Un partido con el Dio Eto'o y el CERC. Y mostraron en la cámara grande de televisión todo lo que el hombre hizo desde que llegó a la empresa, cómo ayudó al señor que se desvalló, cómo ayudó a la persona para que saltara de un cuarto piso. Y le dieron esa noticia. O sea, eso tiene que ver con esa cultura organizacional y esa inversión de, venga, usted entró a una empresa supremamente buena. Y para que usted salga de acá va a ser muy difícil. Porque usted ya ingresó y nos demostró en todo el proceso de selección cómo le está yendo de bien. Entonces, aquí la gente... ¿Qué opina? Esto es invertirle mucho, ¿Ah? Pero eso quiere decir el embarazo económico de la empresa, qué tan grande es. Bien. Ahora miremos el otro video. Esta sería una entrevista por competencias. Por competencias, porque siempre miraron cómo la persona va a manejar situaciones en un momento determinado. Ahora miremos esta otra. A ver qué dicen ustedes. La selección de personal. Miren esta entrevista. Prestan mucha atención, por favor, a esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. 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 Salスター me JK. Isso! Le falta ni iba. … A quien le necesita la persona que se fa a menos sus peiscoy? Y yo sin darle que su parecida. Acorde rame rame a met一点. ? Mire, que le parece más capaz de reiterar el fin de semanaí una buena cifra por menos de donde costaría que de destantar-lo. Ideal puede pe breakout a su mujer, disfrutar de la tranquilidad del mal y reforzar los sentimientos que le suelen. Cuando veis esta oportunidad que le pido, está claro. Vaya, lo siento, no, no, tranquila, sí, me resulta menos molesta de lo que esperaba. Por cierto, ¿puedo confiarlo? Sí, por supuesto. ¿Pero qué haces? No voy a necesitar más tu currículum, ya he visto cómo te llamas. Imagino que se haces más capaz de realizar una pista de gestión personal por competir. ¿Te tiene miedo, respondiendo a las preguntas? Sí, claro, para eso venido. Comprovemos qué dice. Cuéntame un ejemplo de alguna acción o proyecto que llevarás a cabo en tu anterior trabajo a pesar de la oposición de tu institución. Bueno, yo suelo sentir las instituciones a mi suerte. ¿Sueles? Quiero decir que... Te entiendo, porque no siempre no hay razón. ¿Verdad? A veces no está conociendo rola. Eso es. De hecho, una vez reforma norma de la pareja, siéntate en la necesidad. ¿Qué es para ti el que? ¿Cómo captas un necesito? El cliente es el pilar principal del puesto comercial. El objetivo, la diaria. Y yo creo en tu tiempo. Realmente sé cómo se lo diría para que quiera entusiasmado con las propuestas que es que yo. ¿Se lo diría? ¿Alguna vez que el servicio sexualmente acabó de cerrar en un grano? No. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? No. Bien, sigamos. Descríbele la situación laboral más tensa que hay en el aspecto y cómo la resultaste. Bueno. Hace años se hacían prácticas con una carga de equipos de datos informáticos. Hubo una actividad que me da alcanza y se destrozaron varios con los impresores. ¿Multipusión? ¿Qué no importa? Sí, multipusión. El caso es que gracias a mi capacidad de negociación, consideré que la distribuidora se hiciera a cargo del coste. A pesar de que por contrato, nosotros tendríamos que haber asumido todas las consecuencias. ¿Le echaste la juntada con los dos de la camina? Ya, sí. ¿Qué importa es hacer una salida por ahora? ¿Aquí no se puede saber? No, pues simplemente así. Tal y como usted lo dice, es una brinda. Vayamos a ver. Desde aquí tiene una situación en la que te fue difícil cumplir con lo que habías probado. Mire, yo estoy segura de que usted sabe lo que está haciendo. ¿En verdad cree que estas preguntas le van a llevar a saber si soy la persona adecuada para el puesto? ¿Podemos hablar de mi formación, como ya le he dicho, y de mi experiencia? Claro, una gran apreciación, Silvia. Pero te voy a explicar otra vez. No me interesa tanto lo que has hecho como lo que eres capaz. Vale, entrevista por competencia, ya que lo he dicho. Y ahora, si no te vas a intentar mi mente, contesta. Por favor. Pero dime, ¿te cuesta concentrarte en las cosas que hay? No. Eso es lo que estoy un poco nervioso. No estoy acostumbrada a entrevistas analíticas. Eres candidato a un puesto comercial, es duro. No puedes soportar la versión que vienes abajo ante la menor adversidad. Soy una mujer fuerte. Pues debajo, ¿cómo? Silvia, por favor. Intenta. Describe una situación donde un aspecto personal le ha influido en tu rendimiento profesional. No. De vida personal nunca he influido en tu rendimiento profesional. De hecho, ni María no hay en ese caso. Si, contraje matrimonios asistencias. Y a tu barra, tu no estás, a tu tiempo. Y te has sufrido. No lo miras. Tú tenías un buen trabajo y no ha perdido. La vida que existe. Y tu exilio, buscabas empleo, te ves en mucha dedicación y ahora parecés que las colinas ha perdido. Una boda por todo lo cual, y por supuesto un buen viaje al caer, ¿no? Cuando te liberamos. De acuerdo. Entéramos que tienes que ir a la vida. Pero, ¿has pensado en la inversa de la vida? ¿Y qué puede esperar esta organización de ti? Que en cuanto hayas cogido algo de rolaje en el puesto, te embarates y disfrutes de una larga baja? Porque crees tener hijos, ¿no? Tener hijos es bonito para una pareja recién casada. Pero a veces hay que sacrificar algunas cosas para poder conseguir otras. Espera, espera. Pero, ¿no? Es un pequeño es un poco. Es un pequeño es un poco. Y hasta sepa. No es así. No es así, ¿sí? Estoy mal. Muy bueno. Sí que querías que la llave a la empresa. No, pues no. Yo juro que puedes trabajar. Llevo mucho tiempo en esa mujer y porque no se está hablando de un sacerdote de un crear y así vuelve a trabajar. ¿Importante para ti? ¿Cómo me importa, Isidia? ¿Qué estarías dispuesta a hacer por conseguir este trabajo? ¿Digue? ¿Qué estarías dispuesta a hacer? ¿Digue? ¿Cuáles son tus prioridades, Isidia? El ejercito del trabajo. ¡Eres joven todo el día! ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Digue? ¿Qué estarías dispuesta a hacer para conseguir este trabajo? Lo que sea. ¿Estaría dispuesta a hacer lo que sea? lo que espera ¿Espiniones? 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 Sí, claro Eso uno se encuentra dependiendo del cambio que uno va a ocupar y necesita eso o sea, eso no es gratis eso no es gratis la verdad es una situación en donde la persona es el entrevistador una condición de tema pero vení como usted Buenas tardes Se ha agarrado más de un previsto la reunión con el de administración ¿Puedes contestar? Bien Mi nombre es Maite Betán Soy la directora de cursos humanos de SmartSense Corporation según me ha pasado mi asistente son ustedes los dos últimos candidatos en nuestro proceso de selección yo personalmente quería realizar esta entrevista conjunta para contestar sus partidos ya saben experiencia presidenciales ¿Ves a tu formación? Disculpe se me está me siento ¿no es que es bien? ¿sí? sí ¿entonces ustedes son el mortal y sigue automóvil sigue automóvil ¿estas la exacto se va bien? sí lo que no te mal mente es mi fisioterapeuta ha hecho milagros afortunadamente disculpe la situación no ha cambiado. Siento haberle hecho venir para nada. Yo misma, guardar su conjunto para una próxima vez. Siento haberle hecho venir para nada. Pero la corrió pues de todos, vamos a hacer como de su cara, porque ella, él llegó primero y ella después. Entonces le empezó a hacer la entrevista. Pero la verdadera directora de talento humano fue la señora que dijo, Maite. ¿Ven? Dígame, lo que hizo Maite, estuvo bien, estuvo mal. ¿Tú mal no? Claro. O sea, ya, ya. Fíjense cómo se ve inmerso una persona en situaciones como estas, en donde estamos en esa entrevista de atención, con un jefe así, de una manera pues súper radical. Y mira, digamos, el comportamiento que tenga el talento, pero también cómo se les ha quitado la oportunidad a otra persona. ¿Ok? Pero bueno, esas son las dos entrevistas. De pronto mañana les muestro otra, que me parece la verdad muy interesante. Pueden ser, muchachos, que el miedo les haríamos para hacer. ¿Ok? Muchachos, muchachos, que el miedo les . Tengo ganas de... Tengo ganas de...